Este juego está basado en reacciones de gameplay de la vida real. Cualquier parecido con eventos reales es solo una semejanza. Esto ya nos ha ocurrido. Este gameplay es aterrador y contiene personajes asustados y gritando. ¡Muchos! También contiene algunas de las peores experiencias que hayan tenido. ¡En la vida! Este juego los transformará para siempre. ¡No vean este juego, por favor! ¡Déjenlo ahora! ¡La gente necesita verlo! ¡Ida a compartirlo! ¡Y danos like! El Verdadero Mordecai 456 ¡Intenso Rigby! ¡Wow! ¡Los gamers jamás se rinden! ¡Ay, esto está intenso! Hola, amigos. Soy yo, El Verdadero Mordecai 456 ¡Intenso Rigby! Y hoy jugaremos Sister Location ¡Ese empleo ya está cubierto! ¡Sí que sí, principiantes noobs! ¿No creo que deberíamos celebrar? Yo tampoco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Rigby, tranquilízate! ¡Estoy tranquilo! ¡Estoy bien Mordecai! ¡No me gustan los elevadores! ¡Y mucho menos los que llevan al infierno! ¡Sáquenos de aquí! ¡Sáquenos de aquí! ¿Cómo saldremos de aquí? Rigby, no te asustes antes de tiempo. ¡No me asusto antes de tiempo! ¡Ya es tiempo! ¡Tengo que escapar de aquí! Intenta con Admin, Admin. No podemos salir. Vamos a vivir aquí para siempre. Amigo, acéptalo. ¡Ah! ¿Qué rayos es eso? Es Mike. Hola, Mike. ¡Chócalo 5! ¿Quién es nuestro nombre? ¡Uy! Escribe Rigby. No. ¡Escribe Rigby! No. ¡Escribe Rigby! ¡Siempre usamos tu nombre, Mordecai! ¡Eso mismo, Mordecai! Espero que no funcione, 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 que no funcione. No funcionó. Me gusta este juego un poco más. Solamente voy a comenzar. ¿Ya estamos en el infierno? ¿Qué más podemos hacer? ¿Ya estamos en el infierno? ¿Y si me avientan algo? Tienes que gritar primero, hermano. Pero no estamos asustados. Podemos darle un shock al animatrón y... ¡Qué malvado! ¡Está bien! Y ahora pasamos a los deportes. No pensé que fuera necesario. ¿El shock? No, el clip. Dame el mouse. ¡No lo molestes, Mordecai! ¡No lo molestes, Mordecai! ¡Eres mejor que eso, Mordecai! ¡Viejo, ya está en movimiento! ¡Entonces para el movimiento! ¡No! ¿Sabes qué? Ese clip está cool. ¡Ay, no ocurre nada en este juego! ¡Mordecai, ya acabamos con todos! ¡Avanza rápido! ¡Ian! ¡Ian! ¡Toma! ¿Ya? ¿Eso es todo? ¡Bien hecho! ¡Entonces bien hecho! ¡Wow! ¡Mordecai! ¿Qué? ¡Mira esto! ¡Nos dieron muchos likes y comentarios en nuestro juego anterior! ¡Goal! ¡Mira todos los que pidieron Five Nights at Freddy's! ¡No! ¡No sabían que somos buenísimos en este juego! ¿Quién está riendo ahora? Y ahora, Five Nights at Fails. Este nuevo Benson habla demasiado. ¡Cállate, Benson! ¡Viejo, descifra el código del juego! Solo tenemos que cerrar todas las puertas y quedarnos hasta las seis de la mañana. ¡Listo! ¡Descifrado! ¡Eres un genio! ¡Boa! ¡Toma! ¡Relajémonos! ¡Está descansando! ¡Está descansando con Freddy! ¡Está descansando! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡El zorro! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Piejo! ¡Estamos acabados! ¡Prueba con la canción! Si yo hubiera estudiado, no estaría aquí en este maldito... ¡Maldito Freddy! No funcionó. ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara! ¡Listo! ¡Todo bien! ¿Puedo acomodar las sillas ahora? ¡Ponte la máscara! ¡Todo bien! Creo que ya puedes quitarte la máscara. ¡Estamos haciéndolo todo tan bien en este... ¡Aaah! Hordecai y Rigby están muertos. Sus vidas terminaron trágicamente mientras hacían un trabajo simple. ¿Hay alguien en casa? ¡Bastín! ¿Van a comerse toda esta pizza? ¿Eh? 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 ¿Cuántas noches tenemos que trabajar aquí? No sé. Rigby, deja de oprimir todos los botones. Déjame leer los tips. ¡Haz algo! No presiones la X. Caramba, oprimí la X. ¡Ay, Rigby! No puedo mostrarlo. ¡Muestra el tip! ¡No lo hice a propósito! ¡Muestra el tip! ¡No lo hice a propósito! ¡Rigby, muestra el tip! ¡Estoy tratando, trato, trato! ¡Estoy tratando! ¡Trato, trato! ¡Muestra el tip! ¡No voy a limpiar esto! ¡No voy a limpiar esto! ¿Quién hizo este lío? ¿Quién hizo este lío? ¡No voy a limpiar esto! Lágrimas de sangre de todos los jugadores de Five Nights at Freddy's. ¡Qué miedo! Alguien opagó el recibo de la luz. ¿Qué rayos está pasando? ¡Lo logramos! ¿Nos podemos ir a casa? Rigby, esto no pinta nada bien. ¿Qué está pasando? ¡Lo sé! ¡Tengo mis ojos cerrados! ¡El juego nos está castigando por posponer! ¡Lo siento mucho, gente de Freddy's Corporation! ¡Quiero regresar al parque! ¡Ay, viejo! ¡Alguien de acomodar las sillas! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! De acuerdo, jugaré la segunda noche en este juego de niños. Si esto hubiera sido mi idea, tú ni siquiera lo hubieras considerado, Mordecai. Pero como una voz bonita nos pidió meternos debajo de la mesa, ¡lo hiciste! ¡Cállate! ¡Qué falso eres! ¡Preferiría estar cazando payasos de terror en la calle! ¡Shh! ¡El nuevo Benson habla demasiado como el viejo Benson! ¡Odio este nuevo trabajo! ¡Tengo que actualizar mi currículum! ¡Cállate, Rigby! ¡No me gustan los espacios pequeños! ¡Shh! ¡Espera! ¿Oíste eso? ¿Qué cosa? ¡Pfff! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Podrías respirar más fuerte, Rigby? ¡Sí, claro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué fue eso? ¡Tengo control sobre mis emociones! ¡Tengo control sobre mis emociones! ¡Control sobre mis emociones! ¡Cierra los ojos! ¡Viejo, la puerta se está abriendo! ¡Cierra! ¡Cierra el amor de Kai! ¡No hay botón para apagar! ¡Corre! ¡Corre! ¡No hay botón para apagar! ¡No hay botón para apagar! ¡Corre! ¡¿Qué juego no tiene botón para apagar?! ¡Five Nights at Freddy's! ¡Aaah! ¡Ringby y Braquesa! ¡Pasando! ¡Con nuestras vidas! ¡Quiero irme! ¡Quiero acomodar las sillas! ¡Quiero limpiar los barcos! ¡Ringby y Braquesa! ¡Se extrañó el parque! ¡Adoro Benzón! ¡Aaah! Necesito entender algo. Todas estas personas nos pidieron jugar Five Nights at Freddy's. Y ahora, debido a que estamos aquí, arrastrándonos en este piso frío para llegar a una habitación siniestra soportando los sustos, se oprime un botón y sale un suspiro a la vez. ¿Esta es la forma de sobrevivir a esta fase? Y quieren oírme gritar, pero no lo haré, porque soy un mapache con un control total sobre mis emociones. Parece que estás tomando mucho tiempo. Por favor, procede tan rápido y tan quieto como posible. ¡Cállate, Mike! ¿En qué me quedé? En un mapache con control total sobre sus emociones. Sí. Y todas estas personas, repito, todos ellos, nos pidieron sufrir. Y este chico aquí pidió un hola. Hola. Y tenemos que hablar muy bajo para no molestar a Valora, que está mirando Harry Potter. ¿Cómo sabes que es Harry Potter? Reconozco la música. Muy bien. ¿Ves? ¡Es Harry Potter! ¡Oh! ¡Está cerca! ¡Corre! 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 ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡No debimos correr! ¡Son lo más aterrador! ¿Saben quién es aterradora? ¡Mi mami! Mira un alegre minijuego. ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Pastel gratis! ¡Hay pastel para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti no hay! ¡Adiós! ¡Hay pastel! ¡Y gratis! ¡Adiós! ¡Pastel gratis! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pastel gratis! ¡Adiós! ¡Pastel gratis! ¡Ay! ¡Este juego está tomando todo lo que quiero en mi vida! ¡Estoy seguro de que nunca ocurrió una historia feliz en este lugar! ¡Tenemos que reiniciar el sistema! ¡Con el monstruo aquí estoy en peligro! ¡Estoy en peligro! ¡Solo toca este audio y será feliz! ¡Calma y vuelve a dormir! ¡Sí! ¡No! ¿Eh? ¡Qué porquería de audio! ¡Lo va a irritar! ¡Hagamos nuestro trabajo y volvamos a casa! ¡No quiero comer palomitas de maíz! ¡Aquí! ¡Yo me encargo del audio! ¿En serio, Rigby? Ya sabes cómo es todo lo que ves de cabeza a los pies ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡No sé! Verano es que alegría, verano siempre es lo mejor ¡Esta es la verdad! Verano es que alegría, verano siempre es lo mejor ¡Esta música es horrible! ¡Te lo dije, Rigby! ¡Tocé esta! ¡Santo cielo! ¡No funciona! No puedo creer que estamos en la tercera noche Odio esta vida de gamer ¿Para qué reparar a Freddy? El mundo no sería mejor sin él ¡Salvemos a la humanidad! Los gamers nunca, nunca se rinden Bueno, entonces cerraré los ojos No te preocupes, Rigby Esta parte es libre de sustos Puedes abrir tus ojos Bueno... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Solo tenemos que componer la mano del oso ahora. No quiero. ¿Dónde está el oso? No sé. No sé dónde está el oso. No sirves para nada. ¿Dónde está el oso? No sé. ¿Dónde está el oso? Que no sé. ¿Dónde está el oso? Es un conejo. Es un oso conejo. No podemos trabajar cinco noches aquí. Freddy's Corporation, la peor empresa del año. ¿Dónde está el oso conejo? Allí está. Toca aquí. Este es nuestro juego. ¡Basta, basta! ¡Se acabaron los jump scares! ¡Estas son condiciones de trabajo deplorables! ¡Es el peor trabajo del mundo! ¡El peor trabajo del mundo! ¡El peor trabajo del mundo! ¡Ah! ¡Viejo, exigiré un aumento! ¡El peor trabajo del mundo! ¡No olvides darnos like! ¡Suscríbete! ¡Comparte con tus amigos! ¡De acuerdo! ¡Puedes pedir Five Nights at Freddy's! ¡Hashtag no pidas Five Nights at Freddy's! ¡Hashtag puedes pedir Five Nights at Freddy's! ¡Hashtag miedo! ¡Hashtag los gamers nunca se rinden cuando se trata de Five Nights at Freddy's! ¡Hashtag game over! ¡Hashtag hashtag hashtag turururu! ¡Por favor, Tomás! ¡Pero son unos haraganes! ¡Suscríbete!